Un 30% de la propiedad de Sval corresponde al Estado. No obstante, estas acciones serán rematadas este viernes y ya se ha señalado, según consigna el diario El Mercurio, estos recursos permitirán el financiamiento de proyectos emblemáticos en la región metropolitana. Si bien el consejero regional Eduardo León se mostró abiertamente contrario a la venta de acciones, reconoció que a estas alturas ya nada se puede hacer para revertir esta medida. No obstante, manifestó que sí se puede revertir la medida de gobierno de invertir los recursos que se percibirán por esta venta de acciones en proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de los antiaguinos. Es prioritario, dijo el personero, que se invierta en la región de Valparaíso. El 16 de junio en El Mercurio salió que las líneas del metro, las 3 y 6, iban a ser financiadas con la venta de la sanitaria. Me parece inaceptable que la venta de nuestra empresa regional financie el metro. Yo creo que hay que hacer una lucha para que esas platas que hay en la región queden a través del FNR y se distribuyan regionalmente. A nosotros nos debería tocar el mínimo 20 o 25 por ciento como provincia de San Felipe Los Andes de esa venta. Serían 25 mil millones de pesos. Eduardo León explicó en este sentido que parlamentarios, alcaldes y concejales de la Quinta Costa ya se han pronunciado al respecto y el gobierno ha resuelto que parte de estos dineros se inviertan, por ejemplo, en mejorar la línea merval. Pero es necesario que las autoridades de esta parte de la región, la Quinta Cordillera, exijan lo que le corresponde a esta zona. Ellos han hecho presión y ya algo han logrado. Yo creo que nosotros tenemos que presionar para poder invertir esos recursos acá. Yo creo que tenemos que movilizarnos, sino una empresa nuestra, un regional, donde Aconcagua tiene un gran porcentaje y el Estado año a año ha invertido muchos recursos, simplemente se va a perder. El último pleno del Consejo Regional CORE de Valparaíso, León solicitó un acuerdo para exigir al gobierno central que la totalidad de los recursos obtenidos de dicha transacción queden dentro de la región de Valparaíso y que además esos recursos ingresen al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, para posteriormente ser utilizados en el financiamiento de diversos proyectos de inversión que beneficien a todas las comunas que conforman la región, incluyendo obviamente al Valle de Aconcagua. El acuerdo fue votado favorablemente por amplia mayoría.